Amigos, y ahora me encuentro en una casa que han arreglado especialmente para mostrar todos los recuerdos, todas las piezas históricas de este municipio. Se llama la Casa del Defensor. Obviamente nada más va a estar por estos días, porque bueno, lo van a quitar, pero ojalá posteriormente se quede ya como un museo establecido, porque es maravilloso. Pero básicamente lo que nos cuenta todo esto es la historia de ese día 8 de enero de 1918, y es precisamente a lo que quiero que vayan a ver. Vayan a ver todo esto que tiene que ver con la historia de esta heroica defensa de Huandacareo Michalán. Vayan a verlo. Durante un largo periodo posterior al final de la Revolución Mexicana, hubo tiempos muy complicados durante la transición del nuevo gobierno en prácticamente todo el territorio del país. Pero específicamente en Michoacán, el azote del tristemente célebre Inés Chávez García y su grupo de bandoleros se hizo una auténtica pesadilla. Tiempos de saqueo, violaciones, robos y masacres empujaron a los valientes pobladores de Huandacareo a hacer frente a este fenómeno delictivo, logrando por fin acabar con estos acontecimientos. Por ello, ahora que se festejan los 100 años de esta heroica defensa de Huandacareo del 8 de enero de 1918, el ayuntamiento acondicionó un lugar en el que se rinde respeto a aquellos héroes, fundamentalmente Nicolás Núñez y Salvador Urrie, por su valor y decisión para defender su pueblo. Ven y descubre la historia de Huandacareo, Michoacán. Ojalá que no pueda Amigos, y ahora me encuentro precisamente en el lugar donde se edificó este monumento, precisamente para recordar esta heroica defensa de 1918. Usted va a tener la oportunidad de ver. Ahorita todavía continúa tapado, si se digan, porque bueno, el día de mañana, el día 8, se va a develar este monumento. Ustedes lo van a poder ver, porque es aquí en la entrada, viniendo de Morelia, donde empieza la zona urbana, donde se queda este monumento, recordando esta magnífica historia. Recuerden que toda esta fiesta empezó desde el día 29 y va a clausurarse el día 9 de enero. El 29 de diciembre, obviamente, y termina el 9 de enero. Hubo eventos culturales, bailes populares, toda una fiesta. Ojalá les haya gustado todo esto que les he presentado de este hermoso municipio de Huandacareo, Michoacán. Vámonos.